hola mis queridos amigos robert viqueros cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo bien amigos primero que todo hoy quiero desearles a todas esas lindas madres de todo el mundo un feliz día de las madres amigos feliz día para todos y quiero mostrarles un nuevo producto que estoy vendiendo quiero mostrarse a ustedes y ya les muestro qué es bien amigos estoy vendiendo estrellas ninja si estrellas ninja así como las de naruto y toda esa vaina miren si usted no sabe de estrellas ninja por favor no opine y no me tire el negocio listo esta es una estrella multipropósito ninja o sea tú tiras esta vaina así y eso se divide en seis y mata como seis ninjas de un solo tocas una vaina así pues si les interesa mire estrellas ninja a la venta miren amigos son muy buenas de buena calidad porque son chimano o sea son estrellas ninja finas miren una verra que de amigos ustedes ya saben acá tengo estrellas ninja para la venta por si les interesa sólo tengo estrellas ninja de 6 o sea para para acoger a 6 tipos de un solo de un solo tacazo excelentes para defensa personal por si les interesa un poquito de humor mis queridos amigos un poquito de humor porque la vida es linda la vida es bella y bueno hay que buscar la forma de salir adelante sin hacerle daño a nadie que es algo importante amigos entonces quiero desearles a todas esas lindas mamás un feliz día de las madres un abrazo para todos mis queridos amigos robert viqueros y vamos a ver si viendo las estrellas ninja ya saben si los necesitan aquí están en la orden van a añadir el negocio ahora van a decir que es una pacha una piñonería un rueda libre no son estrellas ninja patentadas acá de robert vice hermano entonces si les interesa ahí están en la orden amigos a la venta estrellas ninja colaboren me comprenme las hermano para si lo hay un regalo a mi mamá y a mi mujer no sean así un abrazo para todos amigos robert viqueros suscríbanse chau chau